Este episodio es patrocinado por MIMO Arquitectos. En esta ocasión nos acompaña Joana Martínez, una abogada con una inspiradora historia y una pasión inquebrantable por el derecho familiar. Graduada de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, Joana comenzó en la política, pero descubrió su verdadera vocación en el ámbito legal. Hoy, como fundador y directora de su despacho jurídico especializado en el derecho familiar, dedica su energía y conocimientos a ayudar a las personas a superar desafíos legales en momentos cruciales de sus vidas. Acompáñanos a conocer más sobre la trayectoria y el compromiso de Joana con la justicia y el bienestar de las familias. Quédate y aprendamos juntos. ¿Qué tal amigos? Este es un episodio más de Negocios de Averas. Tenemos una gran invitada, la abogada Joana Martínez. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y encantada de estar aquí con ustedes. Gracias. Joana, platícanos un poquito ahí de tu vida, cómo emprendiste ahora en este despacho legal que ves el tema familiar. ¿Cómo es la vida de una chava que termina su carrera de abogada y decide emprender en un principio como política, en la política? De ahí te diste cuenta que tu pasión no era tanto la política, sino la abogacía. ¿Cómo es el proceso de graduarte y decidir para dónde irme profesionalmente? Sí, claro. Pues este fue un proceso muy enriquecedor para mí. Desde niña tenía cierta inclinación por dedicarme a la política porque pensé que era el ambiente más óptimo o que te brindaba las herramientas más óptimas para poder lograr un cambio en las familias y en la sociedad. Y cuando incursioné en esto, aunado al derecho familiar, me di cuenta de la importancia que es la familia en nuestra sociedad, que es la base de la sociedad, la familia. Y yo, como hija de padres divorciados, me di cuenta de la importancia de llevar un proceso pacífico en donde se vean, en menor medida, afectados los hijos en este proceso de divorcio. Entonces, empecé a inclinarme más hacia la profesión de la abogacía familiar para poder aportar mi granito de arena en que las familias queden en buenos términos, los papás en armonía, el trato con los hijos en la mayor medida posible porque quienes más sufren son los hijos en un divorcio, en que a veces no hay otra alternativa y sufren más estando juntos cuando es una familia disfuncional, pero cuando ya es una decisión inminente o muy necesaria, pues ya hay que tratar de hacer las cosas en la mayor armonía posible para el entorno familiar para que sufran en la menor medida que se pueda los niños. Y esto es lo que a mí me apasiona y por naturaleza me inclino hacia esto. Entonces, sentí que desde la abogacía familiar, pues puedo aportar más mi granito de arena en ese sentido y que la política no es por discriminarla, pero son acciones a veces más superficiales o que entran intereses en juego o circunstancias externas que no está uno en el control para poder estar en el lugar adecuado que nos gustaría para servir de la manera en que nos gustaría servir. Entonces, depende más de terceros que de nuestra propia voluntad y del cliente que te contacta directamente o de la persona que te contrata o te contacta directamente para ayudarlo en ese rubro en específico y ya estás ahí en ese lugar para ayudar de antemano, ¿no? ¿Cómo es que un abogado pasa a emprender un negocio como un despacho legal? Digo, en el conocimiento que yo tengo de un abogado, él va él solo a litigar. ¿Cómo es que creas una empresa siendo un abogado? Sí, pues el mismo trabajo te lo va exigiendo cuando ya es demasiada la sobrecarga de trabajo, te lo va pidiendo por naturaleza el tener socios asociados para diferentes materias que a veces compaginan o se entrelazan con algún caso familiar, por ejemplo, y van saliendo otras materias a la luz de otro tipo de cuestiones, pero del mismo caso, y es cuando ya empiezas a formar un equipo porque yo soy de la idea de no ser todólogo, sino experto en un rubro en especial y cada quien tiene esa fortaleza de un rubro en especial y se crea una mayor fortaleza, más efectiva, más puntual cuando se reúnen a los mejores perfiles en cada rubro y poder brindar así los mejores resultados. ¿Cómo es que descubres tus talentos? O sea, tú dices, sabes que a mí entré en la política y no fue tanto de mi agrado, pero el tema de la abogacía por el tema del valor de la familia, decides que esa es tu pasión. Pero de tus talentos, ¿cuál es el que más te apasiona? Sí, de mis talentos, como ser humano me apasiona el trato directo con la gente a nivel personal y que se vea reflejado ese servicio que di en su ámbito personal y de su familia. Entonces, al yo poder desarrollarme en ese sentido con cada cliente en lo personal y ver los resultados a mediano y largo plazo del servicio que se le brindó, pues es lo que a mí me llena y lo que me motiva para estar siempre en constante evolución y mejora en ese rubro que es lo familiar. Como mujer, ¿con qué te enfrentas? ¿Qué es complicado en el tema de la abogacía? Que la verdad desconozco en el tema de lo legal familiar si en porcentaje de abogados haya más hombres que mujeres o mujeres que hombres. ¿Con qué te has enfrentado que tengas que luchar ante la sociedad, que vivimos una sociedad aún todavía machista, que tú siendo mujer que llegues a representar a... No sé si representas más a mujeres que a hombres o a hombres en un divorcio o en un acuerdo prenuptial. ¿Con qué te enfrentas como mujer? Sí, pues como mujer creo que, bueno, hoy en día, aunque todavía quizá vivamos en una sociedad machista, creo que es una profesión el dedicarte a la abogacía en el rubro familiar muy amigable en el sentido de... A mí me buscan tanto hombres y mujeres por esa confianza que les generaría el sentirse escuchados y comprendidos por una mujer a veces y es una fortaleza inclusive en mi caso, por mi tipo de profesión. Para otros tipos de profesiones tal vez pudieran enfrentarse a más retos, pero en mi caso lo veo como una fortaleza de aplicar esas habilidades que tenemos como mujer y como profesionista, como abogada, y ponerlas a servicio de la gente para realmente comprender a profundidad del caso, ser empáticos a profundidad y pues hacer las cosas lo más detallada posible y que brinden los mejores resultados y haya ese blindaje a mediano y largo plazo de lo bien que se hacen las cosas y detalladas en su momento. Sabes que ahorita que mencionas de ser empáticos, la empatía yo creo que es uno de los valores más importantes del ser humano, que es la única manera de más o menos entender por qué está pasando la otra persona. En el tema de ese tipo de valores, un abogado, qué es lo que tiene que ver, digo, termina siendo también como psicólogo, creo, de tu cliente, que lo escuchas y la verdad que muchas de las veces primero llega enojado el cliente. En una negociación en la que está enojado y otra persona está desesperada y otra persona está decepcionada, entonces tu trabajo como abogada termina siendo también como psicóloga. Sí, totalmente. Que tienes que escuchar, ¿no? ¿Cómo le haces o te estás capacitando también en el tema de la psicología para ver tratos de ese tipo? Sí, yo creo que ese es un aspecto súper importante en el derecho familiar, que a veces sí lo hacemos un poco de psicólogos o psicólogas, los abogados familiares, porque son cuestiones ya personales también y de siempre mantener la templanza, el equilibrio y pues la imparcialidad cuando estamos, por ejemplo, en un acuerdo entre dos voluntades para poder mediar de la manera más imparcial posible y sobre todo siempre buscando el beneficio de la niñez cuando hay hijos de por medio. Y yo creo que eso es algo muy importante y que sí se tiene que tener pues esta habilidad de no dejarnos influenciar y que tomemos partido a veces, sino realmente mantenernos con mucha templanza y con mucho equilibrio, ¿verdad? Entre las dos partes cuando las hay para una negociación y así obtener los resultados más óptimos para la familia como equipo, que siempre van a ser una familia, aunque ya no estén juntos. Decía parte de la comunidad que nos ve, dice, ¿cómo le hace a una mujer para ser imparcial y no inclinarse del lado de la mujer y no del hombre cuando existe la posibilidad que la culpa sea de uno y no de los dos? Tú como mujer, ¿cómo haces para ser imparcial y no inclinarte de defender mucho más a una mujer que a un hombre? Claro, sí. Pues en mi caso yo nunca he visto a los clientes o a las situaciones o a las partes de una situación con un punto de vista sexista, ¿no? Siempre las veo de una manera imparcial y desde el punto de vista de la justicia, que si bien es cierto, nunca existe un 100% de culpabilidad para una parte o para otra, sino que ambas partes en una relación, cuando ya no funciona, desde el momento de la elección de la pareja se tiene cierto grado de culpabilidad, porque a veces vamos viendo estas banderitas rojas, las famosas red flags que vamos viendo y que a veces hacemos de lado por alguna emoción o por darle prioridad a otro tipo de cuestiones y que tarde que temprano llega un punto de choque que te vas a enfrentar a esos detalles en alguna discusión más profunda de cierto tema o en algún acontecimiento de la vida cotidiana, tarde que temprano, ¿no? Entonces, pues desde este punto de vista, al ver las cosas de esta manera, no vamos a tomar inclinación nunca por el sexo de una persona, sino por la situación en sí y de la justicia para que prevalezca siempre paz, porque en donde hay justicia, hay paz. Si no hay justicia, pues no hay paz. Y no es un elemento único, imprescindible, la justicia para que exista paz. Se necesitan más elementos, pero lo que sí definitivamente no existe paz cuando no hay justicia o cuando no se siente que hay justicia. Sabes que pasando a otro tema, tengo varios amigos y clientes futbolistas y ellos hablan mucho, digo, lo veo más común ahí, de los acuerdos prenupciales. Platícanos algo que podríamos enriquecer a esa gente que tiene esa duda. ¿Qué se puede hacer o qué propones tú sobre algo así? Sí, claro. Yo creo que aquí en México todavía tenemos un poco estigmatizado este tema de los acuerdos prenupciales, porque a lo mejor los vemos como poco románticos en la cuestión de tocar ciertos temas económicos o quizá nuestra pareja diga, bueno, ya te estás predisponiendo desde ahorita, que no va a funcionar la relación, pero yo los invito a generar esta cultura de ver desde el punto de vista contrario este punto, ¿no?, de hablar de los acuerdos prenupciales, porque a veces el precisamente tener resueltos estos puntos de antemano ya nos dan paz, estabilidad y certeza jurídica. Y como digo yo, pues no hay relación más romántica en el mundo que en aquella donde existe el respeto, el amor, el dedicarse tiempo, la entrega, pero también certeza y seguridad jurídica, ¿verdad?, para poder brindar esta armonía en la relación y que va a evitar muchos conflictos y muchas dudas de ciertos temas que en cierto momento podrán ser el punto de despegue para que se reactive esa relación de pareja o el punto de quiebre en donde fracase, ¿verdad? Ahora, con el tema que te hablo yo de un acuerdo prenupcial, ¿qué pasa si la persona ya está casada y no hizo ese acuerdo? ¿Hay posibilidad de hacer un acuerdo después de estar casado? Sí, sí hay posibilidades y se llama un acuerdo posnupcial y pues en Estados Unidos son muy famosos los prenups, pero también aquí los podemos implementar. No tenemos un rubro aquí en nuestro código civil que reglamente los acuerdos prenupciales como tal o posnupciales. Tenemos las capitulaciones matrimoniales que son diferentes respecto a cómo se van a administrar los bienes en el matrimonio, pero respecto a otros temas, que literal es un traje a la medida y hay diferentes escenarios, infinitos escenarios que se pueden desenlazar en un matrimonio y que se pueden contemplar en ese acuerdo prenupcial o posnupcial y decir cuál va a ser la consecuencia jurídica de esto o el precio que voy a pagar por esto, qué parte, cuál de las partes. Y se puede hacer en cualquier momento dentro del matrimonio y son muy famosos, les digo, en Estados Unidos se usan muchísimo más, pero pues aquí también los podemos hacer y están a nuestro alcance, se rigen bajo las leyes de los acuerdos entre particulares, de los convenios, un acuerdo entre particulares. Eso que mencionas, que no tenemos la cultura aquí en México de proponer un acuerdo prenupcial y lo primero que, el primer comentario que nace es, o sea, ya estás predispuesto a que esto no va a funcionar, que creo que es parte de la cultura y no del mexicano, del latino entero. ¿Cómo haces cuando un cliente se acerca a ti para preguntarte de ese tema cuáles son tus propuestas, cómo lo convences de qué palabras tiene que decir él a su pareja para aceptar un acuerdo prenupcial? Pues yo creo que depende muchísimo de la mecánica familiar que quiera manejar cada pareja porque cada quien se regirá por reglas distintas, por roles distintos y que estén conscientes de que cada rol que asuman ninguno es mejor que otro, sino que como equipo van a hacer que funcione. Es como cuando alguien hace un trabajo en equipo en el colegio y si una de las partes no hace su función, pues no va a funcionar de la manera más óptima. Ninguna función es mejor que otra y al estar conscientes de esto y que todos merecen seguridad y certeza jurídica, patrimonial, económica, futuro, pues va a brindar una mejor base para de ahí partir para negociar los mejores puntos de acuerdo para ambas partes y para los hijos como familia. Y en el tema de los testamentos, ¿también se puede uno asesorar con algún abogado de lo familiar? Sí, claro. Los testamentos entran dentro del rubro de la materia de sucesiones que está dentro de lo civil, de lo familiar también, pero tiene un rubro específico que se llama sucesiones. Mucha gente, teníamos el conocimiento de que un testamento pues vas con un notario público y te lo hace, pero hay que estar asesorado porque el notario público a fin de cuentas lo que él hace es certificar de que lo están haciendo públicamente, pero él no especifica el párrafo de cómo va a ser un testamento. En los negocios, ¿qué pasa en un divorcio y los hijos reclamen parte de las propiedades del papá y de la mamá? ¿Tiene que ver con el divorcio ya? O sea, ¿cómo concluyó el divorcio es cómo vienen también las herencias o no? ¿Influye? Sí, influye en la parte del régimen patrimonial por el cual estuvieron casados esos cónyuges, si era por separación de bienes o separación de cuerpos. O sea, la regla de oro en la materia de sucesiones es que cuando hay un testamento se va a aplicar tal cual lo que dice ese testamento. Respecto a lo que no está comprendido en ese testamento o si no hay testamento se abre lo que se llama la sucesión legítima y es que va a pasar esa parte de los bienes o esos bienes a los hijos por partes iguales pero no sin dejar de lado si tiene un cónyuge casado por sociedad conyugal, por ejemplo, que le correspondería pues a su cónyuge, ¿verdad? Esa mitad o esa parte de esos bienes. Pero también pudiera ser el caso de que ciertos bienes a futuro no se contemplaron en ese testamento y a la hora de que fallece una persona ya hay otros bienes y pues esos quedan en el aire y es donde respecto de esos bienes se abre la sucesión legítima. Cuando hay un divorcio pues influye respecto a esto, ¿verdad? Si estuvieron casados por sociedad conyugal, por ejemplo, pues no va a entrar en juego ese ex cónyuge respecto a los bienes posteriores a ese divorcio. Pero si estuvieron por separación de bienes pues no, porque ni siquiera casados bajo separación de bienes pasa al cónyuge, sino nada más directamente a los hijos en partes iguales. Así lo marca la ley cuando no hay un testamento o un legado descrito ahí. Platícanos, ¿cuál es la diferencia entre casarse por bienes mancomunados o bienes separados? Sí, por bienes separados la regla marca que cada quien conserva lo suyo respecto a lo que vayan creando durante el matrimonio, adquiriendo bienes muebles, inmuebles, inversiones, cada quien lo suyo. Respecto a la sociedad conyugal, marca la ley que es 50% para una persona y 50% para otra respecto de lo que los dos hayan creado en lo individual durante ese matrimonio, pero también incluyen las deudas o los pasivos. Son corresponsables en esto y en la separación de bienes no, por ejemplo. Pero también hay un concepto cuando surge un divorcio en el régimen patrimonial de separación de bienes que la persona que se dedicó preponderantemente al hogar y o a los hijos pudiera tener el derecho no es obligatorio que lo hagan de pedir hasta el 50% del valor de los bienes que haya adquirido su cónyuge que se dedicó en mayor tiempo pues a trabajar o a su profesión. Entonces, no significa que den el 50% forzosamente como cuando pasa por sociedad conyugal que forzosamente es el 50%, sino que hasta el 50% le pudiera conceder el juez. El juez. Entonces, lo que tú tienes, lo que tú hayas creado antes de casarte es tuyo. Lo que se haya creado antes de casarse o adquirido es de cada quien en individual independientemente del régimen matrimonial que elijan y también es importante que aunque estén casados por sociedad conyugal o bienes mancomunados como les decían anteriormente, todo lo que se obtiene a título gratuito, o sea, herencias, donaciones, sea que se ganó la lotería, cualquier cosa adquirida a título gratuito, eso no va a entrar nunca dentro de la repartición de bienes, ni siquiera cuando están casados por sociedad conyugal porque fue adquirido gratuitamente, cualquier donación, herencia, así lo marca el código. Ah, perfecto. De todo esto que nos platicas, ¿en qué momento te das tiempo para ser mamá, para hacer tu vida personal, para subir la montaña, que te gusta mucho el ejercicio? ¿Cómo vas administrando tu tiempo para poder dar el 100% en todo? Sí, pues yo creo que es muy importante hacer en nuestro pastelito de áreas de vida que tenemos de todos los pedacitos en ese pastel, el dar mayor importancia a lo que más nos importe, ¿verdad? Y así ir jerarquizando prioridades para poder administrar muy bien nuestro tiempo, ¿verdad? Y tener un equilibrio, no dejar todo nuestro tiempo para una sola área porque también como seres humanos damos lo mejor de nosotros a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos y en general a todo mundo cuando nos sentimos que estamos en equilibrio y en control de nuestras cosas que nos gusta hacer, que disfrutamos en nuestra profesión y pues para cada quien va a significar diferente ese equilibrio y esa felicidad, ¿no? ¿Sabes qué? Te hago esa pregunta porque a mí en lo personal de que paso más tiempo en la oficina trabajando que en la casa mi esposa también trabaja yo creo que más que yo y digo quiero estar más tiempo con mis hijos después cuando veo amigas y compañeras que ella ve el trabajo y es un trabajo muy profesional y aparte está el tiempo de calidad con el hijo y aparte el tiempo de calidad con las amistades o su pareja yo vengo de una familia de puras mujeres tengo puras hermanas mi mamá mi papá falleció hace muchos años mi hermana mayor con tres hijas son puras mujeres y muy exitosas todas muy trabajadoras y para mí creo que el esfuerzo es doble de una mujer que de un hombre hoy en día el tema de la inclusión yo no estoy tan a favor de ese tema como lo están tocando porque pueden ser incluyentes de una cosa pero de cosas primordiales no puedo llegar a un restaurante y que me digan que es inclusivo y que ahí aceptan a todo tipo de ser humano pero no tiene una rampa para discapacitados entonces el que seas inclusivo para todo tipo de ser humano que ellos le llaman él, ella o ella y no tienes una rampa de discapacitados o no tienes un menú para gente que no ve pues no eres inclusivo esos temas vienen de toda la vida este tema de ser incluyente en un tema de la sexualidad de alguien creo que es una moda en este momento esa es mi percepción ser incluyentes con la gente que viene desde todas las generaciones que no pueden caminar que no pueden ver que no pueden escuchar y nunca fuiste incluyente con esa gente no es congruente para mí alguien que diga que es incluyente entonces el tema de la gente de las mujeres que dicen soy feminista también voy en contra de alguien que ella de una familia de puras mujeres que vengo no tengo ni una hermana que sea feminista pero cuando llega una política a la cámara de diputados y dice queremos igualdad y lucharon no sé cuántos años 90 años por la igualdad de la mujer y lo único que exigía la diputada porque es real el tema era el 50% entonces eso no era una igualdad porque durante 90 años el hombre tuvo el 100% entonces pedir una igualdad era pedir otro 100% para la mujer el 50% era como quedarte a medias no pidas nada yo bromeo mucho con un tema de que los tibios no los quiere ni Dios o eres frío o eres caliente entonces el tema de ser incluyente en una profesión como la tuya de emprender un negocio de la abogacía de tener tiempo de calidad con tu niño tiempo de calidad con tus amigas tiempo de calidad con tu pareja tiempo de calidad con tu familia con que te enfrentas hoy en día en esta sociedad en la que vivimos y me refiero en el gobierno del estado de Nuevo León tenemos una primera dama que creo que va en pro de que la igualdad del ser humano ya no hablemos de la igualdad del hombre y mujer del ser humano ¿cómo lo ves tú desde tu percepción como Johanna lo que estamos viviendo en el estado? yo creo que vivimos en una época ya que es no se ve con una totalidad negro o blanco verdad de si es bueno o malo que alguien se dedique por ejemplo al hogar en su totalidad o que tenga un balance en su agenda para dedicarle tiempo a su profesión a su hijo a sus amistades creo que ya es muy incluyente en nuestra sociedad en cuanto a no estigmatizar y no juzgar si alguien quiere dedicarse al hogar o a ser profesionista o a sus negocios verdad independientemente del sexo y hay casas que funcionan que el esposo se quede en la casa al cuidado de los hijos porque ella quizá tiene mayores ingresos o fue el acuerdo que hicieron y así funcionan como pareja y como familia entonces yo creo que más que mujer u hombre nos enfrentamos a una realidad incluyente hoy en día muy positiva de no juzgar ninguna mecánica familiar de qué es lo óptimo para esa familia y cómo lo maneja lo que sí considero que es súper importante como seres humanos en lo individual pues es decir yo soy feliz de esta manera diversificando mi tiempo de esta manera y cada quien lo será de diferente forma y entonces como pareja cómo podemos ser compatibles con nuestra pareja de la forma en que él o ella diversifica su tiempo y con la mía y así cómo vamos a ser el mejor equipo de papás y de pareja no en equipo en tu experiencia no sé si te ha tocado divorciar a una pareja del mismo sexo cómo cómo funciona si la ley no distingue entre un hombre y una mujer cómo funciona eso sí a mí en lo personal no me ha tocado divorciar a personas del mismo sexo pero se regiría pues bajo las mismas reglas de cualquier divorcio de personas de diferente sexo de un hombre y una mujer formalmente hablando porque una vez platicando con un abogado fiscalista y hablábamos sobre el tema del seguro social de un divorcio de personas del mismo sexo en este caso eran dos hombres quién se quedaba con la pensión si es que aquí y la ley no lo distingue sí porque decía del hombre y la mujer antes y luego ya pasaron de que dijera sí a decir pues la pareja o el concubino o concubina pero son tantos los escenarios que se pueden dar que sí de acuerdo a lo que vimos hoy en día pues tienen que adecuarse esos cuerpos normativos para prever todos esos supuestos y que no quede en el limbo y que luego sea susceptible a esa situación de un litigio también por ejemplo con los hijos fuera de matrimonio con las parejas que se tienen fuera de matrimonio la capilla como decían o la casa chica pues a veces decía la persona cuando fallecía su pareja por así decirlo pues es que yo también tengo derecho a algo porque soy la mamá de estos niños y que se hace en esos casos se tiene derecho o no se tiene derecho a la pensión compensatoria entonces ya la ley dejó de discriminar adecuando sus términos que utiliza en esos párrafos para ser incluyente también inclusive en este tipo de situaciones ahora lo importante del valor de las palabras con que cambien una palabra cambia la ley entera pero cambia la manera en que la interpretan más la ley no cambia es la manera de interpretarla sí claro es que es súper importante la interpretación que se le da a una palabrita que cambia todo el contexto y se pueden apoyar en jurisprudencias en tesis aisladas inclusive en términos que utiliza la Real Academia Española de cierta palabra la acepción que tiene para darle ese contexto a ese párrafo y eso es lo bonito del derecho de que todo es una interpretación ya a veces sistemática con otros cuerpos normativos irse a los diarios de debate para ver cuál era el objeto de ese artículo no particular por qué razón fue creado y darle ese sentido de la razón ser de ese párrafo en especial y hace la diferencia hoy en día platican de que entre los chavos que ya no es necesario casarse porque si si vives tantos años con tu pareja tienes los mismos derechos que un esposo y una esposa platícanos qué significa eso que dice si pues eso se refiere más que nada al concubinato y el concubinato aquí en Nuevo León son dos años viviendo con tu pareja ya se crean derechos y obligaciones similares al matrimonio de proveerse alimentos mutuamente y cuando alguien se separa que se termine ese concubinato hay tesis a esas que dicen bueno se equipararía al régimen de separación de bienes como cuando alguien se casa y no se estipula bajo qué régimen patrimonial se casaron pues se entiende que es separación de bienes entonces lo mismo aplicarían a esta figura jurídica y si se tiene un hijo antes de los dos años o hija o hijos pues aplica directamente ya o se formaliza ya la figura del concubinato hoy en día se me hace hasta gracioso porque platican los chavitos no pues me voy a vivir con mi novio dice la chava a ver si funcionan las cosas y viven un par de años juntos y lo que no ven es el tema legal los derechos que va a adquirir esa pareja porque ya viviste dos años crees que falta información para todos los jóvenes que sepan que irse a vivir con su novio no es nada más para ver si funciona sino todo lo que recae después de sí claro pues por ejemplo cuando apenas viven con alguien de inicio por lo general cada quien tiene sus mismos roles que de solteros sus respectivos trabajos pero ya cuando hacen el plan o cuando se tienen hijos que no estaban planeados por ejemplo pues cambian los roles y es ahí cuando pudiera haber pues alguna consecuencia jurídica porque cuando cada quien tiene su mismo rol que de solteros y sus mismos ingresos dicen bueno pues así estábamos y así seguimos y hay menos riesgos pero ya cuando se inmiscuyen otro tipo de roles que alguien se hace más cargo del hogar y o de los hijos ahí sí se crean ciertos derechos de esa persona y son exigibles legalmente entonces si no hay un acuerdo entre particulares firmado de qué es lo que va a pasar en X o Y escenario pues si todos estamos en un riesgo ¿verdad? Y en porcentaje ¿qué porcentaje de divorcios hay en Nuevo León? ¿en qué edad? O sea ¿qué edades de la mujer y del hombre o cuántos años de matrimonio es más o menos la probabilidad en donde hay más más divorcios? Sí por lo general entre los 6, 7 años de matrimonio pero también hay muchos casos que ya de 20 años en adelante cuando ya a veces los hijos están más grandes y que se quedan más solos entre ellos como pareja y deciden divorciarse porque dicen bueno todo esto de problemas que veníamos arrastrando pues se tapaba con el día a día de las actividades de los hijos y permanecer juntos por ellos por eso también es muy importante el decir ok claro que es importante la felicidad de los hijos pero también que perciban un ambiente sano y en armonía y de una relación sincera porque es muy frecuente también el divorcio intramuros que dicen ya no hay una buena relación hasta duermen en cuartos separados y los hijos lo ven lo perciben y tienen el ejemplo de una relación así entonces pues también se dan ese tipo de casos que ya saben los hijos o ya cada quien está más encaminado en la universidad y demás y pues se enfrentan a una realidad de convivencia entre ellos a veces que platican y me ha tocado estar en conversaciones no sé divorciaron mis papás y tenía 25 o 30 años casados valdrá la pena pasar por un momento de esa edad de un divorcio y creo que sí porque no es como que se arrepientan de que después déjame busco al marido porque lo extraño ya no se extraña cuál es el trabajo tuyo en lo personal tratas de de cuando llega un cliente con la intención de divorciarse de convencerlo que no se divorcie o es vamos a divorciarnos si a mi punto de vista yo soy pro familia me encanta a mi ver casos en que deciden darse otra oportunidad y siempre les recomiendo vayan a terapia de pareja terapia psicológica y cuando ya se agotaron todas las herramientas pues ahora sí den el paso al divorcio porque tampoco es sano un ambiente tóxico sobre todo cuando hay hijos empezando por uno mismo y pues lo que se le da ejemplo a los hijos pero si ya de plano es algo irremediable pues bueno ya dar ese paso pero no como primera alternativa sino agotar todas las instancias previas de tratar de salvar esa relación y si ya de plano no pues bueno también hay que ser felices ahorita que mencionas eso en mi cabeza quisiera saber cómo haces crecer a tu despacho creo que la única manera de hacerlo crecer pues es teniendo más clientes pero haciendo sinergia con con psicólogos creo que ofrecerías un servicio más integral es como un doctor un bariatra te va a operar y te pone una psicóloga una nutrióloga un cardiólogo y todos hacen una sinergia tan perfecta para que el paciente salga adelante en todo en este caso ustedes ya hacen sinergia con algunos psicólogos o terapeutas si de hecho como yo empecé a litigar cuando me anuncié como jugada familiar éramos una psicóloga y yo y en la misma consulta inicial estábamos la psicóloga y yo porque siempre le he dado yo mucha importancia a esta parte de la psicología del bienestar de la persona integral que es súper importante y poder dar un punto de vista muy acertado desde un profesional en ese rubro de no meter algo personal que no es de mi profesión a algo que vaya a mal aconsejarme ahorita que que mencionas de que estaba la psicóloga estabas tú darle darle su parte su participación en el caso no alguien profesional en el área el cliente quiere escuchar también un psicólogo o nada más quiere escuchar a la abogada quisiera escuchar más consejos jurídicamente hablando de las dudas que trae pero también en un porcentaje son dudas ya a nivel personal y entonces es cuando yo como abogada no soy psicóloga me mantengo al margen y digo bueno esto apenas negociarlo entre ustedes algún sentimiento que traigan arrastrando y es cuando yo les digo pues vayan a terapia de pareja porque a veces son resentimientos que se traen y que por eso no se ponen de acuerdo para cierto tema jurídico ok y muchas veces la terapia puede puede concluir de que si cierto lo que necesitamos es separarnos si porque les encargan a veces tareas diarias ejercicios reflexiones y dicen pues que hacemos juntos o al revés eran estas tonterías y vamos a echarle ganas y a sacar adelante el matrimonio ¿cuáles son las principales razones de un divorcio en Nuevo León hoy en día? a mi punto de vista la falta de comunicación porque de la falta de comunicación surgen infidelidades malos tratos andar de mal humor percibir una atmósfera hostil pero por la falta de comunicación porque al no expresarnos realmente por miedos se hace peor la situación a futuro y es mejor expresarnos tal cual y que sea una relación vivida en congruencia con nuestras expresiones personales cada quien que haya un entendimiento mutuo y si no hay ese entendimiento mutuo y por temor no expresarlo en su momento pues no es una relación real y va a fracasar entonces siempre que haya una transparencia real en todos los casos que se acercan a ti hay una manera en la que la gente lo describe que a mi se me hace ofensiva de que usan a los hijos como moneda de cambio como lo percibes tú no legalmente sino como persona como convences a un hombre o a una mujer que el hijo no es una moneda de cambio claro pues yo creo que es bien importante generar esta cultura de dejar de lado nuestro egoísmo o nuestras nuestras exigencias personales de no sobreponerlas ante los hijos verdad de decir son los que más sufren y a veces por hacer sufrir a la pareja no vas a ver a los niños ya no vas a pasar por ellos al colegio tal día y pues los niños son los que sufren ese cambio en la dinámica familiar del día a día y estar súper conscientes de eso para anteponer el bienestar de los niños antes que nuestros egoísmos o nuestras exigencias personales o nuestras venganzas ¿no? ¿Y termina siendo la única opción para para esa parte negociar con los niños o no? Pues yo creo que a los niños no es sano inmiscuirlos en una negociación sino que siempre resientan el menor cambio posible tanto en su nivel de vida socioeconómico y emocional y de cariño y amor que se les brinda por parte de los padres ¿no? Yo creo que eso se debe hacer en privado y que ellos resientan en la menor medida posible eso para que nunca se sientan responsables a futuro en ningún ámbito y que sea algún tipo de reproche por tu culpa de esto por tu culpa de lo otro de chantajes ¿no? de la mamá o del papá a futuro en este caso tienes un niño chiquito quisieras que fuera abogado como tú a mí me encantaría que se desempeñara feliz en lo que él quisiera lo que lo haga feliz yo lo apoyaría 100% porque creo que esa es la base de la felicidad de alguien de su desarrollo pleno de ejercer lo que a cada quien le llene y le haga feliz y lo que sea a lo que él decida pues yo lo apoyaría siempre sabes que acá entre los comentarios de broma que hacemos entre empresarios decimos que siempre es uno de los requisitos para poder ser empresario y estar en paz es tener dos mejores amigos ¿no? un doctor y un abogado este creo que son la base de la paz en una empresa un buen abogado y un buen doctor porque los problemas más graves en una empresa no son los económicos sino los legales que a mí en mi profesión como ingeniero viene un abogado corporativo o fiscal que es con lo que yo veo más seguido y te hablan con con tecnicismos que dices no quieres decir no quieres decirle o no sé de qué me estás hablando para no quedar mal pero dices ¿por qué habla de esa manera un abogado tan técnicamente? claro pues yo soy de la idea siempre de expresarnos de una manera cotidiana que todo el mundo nos puede entender y ya sea algo muy técnico muy puntual mencionarlo pero explicándolo que a veces hasta ver las noticias que entrevistan a un político o alguien de la policía y te describe es que el sujeto que es con cosas tan técnicas pues dime que era una persona y ya yo lo voy a entender claro totalmente de acuerdo con ese punto y en un litigio empiezas a hablar y a lo mejor el demandante ni el demandante sabe de qué están hablando sus abogados ni el demandado de que pues tú di que no y tú di que sí de qué no sé de qué exacto ¿cómo cómo llevar a cabo el litigio con un idioma que todo el mundo lo entienda? yo creo que en el papel ¿verdad? no podemos dejar de plasmar cosas técnicas de abogados pero siempre comunicarnos con nuestros clientes así en términos cotidianos que todo mundo desde la profesión en la que estemos podemos hacer ¿verdad? a menos que sea en términos de un doctor muy específicos de nombres de órganos partes del cuerpo de cosas así muy puntuales ¿verdad? pero siempre lo legal creo que es muy explicable bueno Joana parte de la entrevista nosotros siempre le preguntamos a todos los que están aquí con nosotros en Negocios de Veras que si tuvieras la oportunidad de escribir un post en Instagram y que te leyera todo el mundo ¿qué escribirías? sean felices eso escribiría porque al ser felices damos lo mejor de nosotros en nuestra familia en todas las áreas de nuestra vida y el ser feliz encapsula todo y si buscamos ser felices y si somos felices realmente pues vamos a procurar actuar siempre en congruencia con nuestros valores en armonía en paz deseando lo mejor a la gente y pues eso encapsula todas las las diferentes áreas de la vida ¿verdad? para desempeñarnos y desenvolvernos de la mejor manera ¿sabes que había hay un libro de de un motivador de hecho es un empresario que ahora ya escribe libros y da conferencias motivacionales y él habla sobre la felicidad y él dice que la felicidad es un tema bidimensional que hoy en día podemos ser muy felices en esta entrevista pero yo salir de aquí e ir a a un restaurante y estar enojado y estar triste o estar decepcionado entonces por eso él dice ser feliz es bidimensional él aconseja que en el proceso de ser feliz mejor trabaja en ser pleno y una persona plena es plena siempre esté triste feliz decepcionada pero va a ser plena y alguien feliz es feliz en un momento y vas manejando y se te cierra un carro y te enojas y ya no eres feliz entonces la felicidad es algo bidimensional yo todo el tiempo pensé también pues yo lo que quiero es ser feliz trabajo todas estas horas estoy con mis amigos todo este tiempo comparto deporte con mis amigos así porque quiero ser feliz y analizándolo podía llegar yo a mi casa y estar enojado con algo y ya no era feliz yo prefiero ser pleno que feliz bueno viéndolo desde ese punto de vista yo también prefiero ser plena que feliz pero yo creo que desde el punto de vista de ver estos acontecimientos como que te cambian tu estado de humor tal vez momentáneamente pero si te preguntan eres feliz pues de raíz soy feliz porque hago lo que me gusta porque me desarrollo en lo que me gusta y desde esa perspectiva desde esa óptica somos plenos y serán estados de ánimo variables como seres humanos que somos emociones también y pues eso varía pero si en tu vas eres pleno que padre veros de esa óptica la felicidad la felicidad sabes que hay una investigación una psicóloga española que ella habla de de la felicidad dice como vamos caminando por la vida y encontramos gente que siempre le va bien que la ves y está feliz este tiene suerte tiene pareja tiene amigos tiene empresas siempre le va bien y y volteas a otro lado y hay gente que siempre le va mal que se quejan que ¿qué pasa? o sea esta investigación que hace esta psiquiatra española es sobre la suerte si existe la suerte o no ¿qué opinas tú de la suerte? si yo creo que la suerte quizás si es determinante para ciertas ciertas circunstancias de de una profesión por ejemplo tuvo suerte en que le dieran una candidatura tal persona porque se alinearon así las cosas o estaba tal persona en tal lugar y facilitó que se diera esa candidatura o ese puesto y eso es suerte hablando desde el punto de vista de las circunstancias pero también creo que la suerte la creamos nosotros y si vemos como algo total o fatal cierta situación pues ya nos predisponemos pero si vemos siempre otras salidas otras alternativas y no como algo definitivo o negativo o algo siempre vamos a ser felices de estar motivados y entusiasmados por nuestro próximo proyecto por nuestro próximo emprendimiento o lo que sea entonces depende mucho de los pensamientos si ella habla sobre la motivación dice todo el mundo podemos estar entusiasmados motivados pero eso se acaba la única manera de dar el siguiente brinco al éxito después del entusiasmo es estar preparado para enfrentar algo que no quieres hacer pero lo tienes que hacer y eso se llama en otras palabras determinación el entusiasmo todos es como estar enamorado alguien llega y se enamora creo que dura dos o tres meses el enamoramiento y yo creo que es de las partes más bonitas de compartir con una pareja pero ya después pues existe el orden existe las cláusulas para que esto funcione entonces ella hablaba sobre la suerte existe o no existe la suerte yo tengo también una definición de la suerte que para mí la suerte pues es que lo intentes todos los días hasta perfeccionarlo y la gente puede decir Juanjo tuvo suerte por eso tiene esto pues la suerte para mí es el trabajo diario levantarte cuando no te quieres levantar no negociar contigo mismo de cinco minutos más en el despertador pues no existe levántate porque quiero ser diferente y parte del éxito en lo empresarial hoy en día para mí creo que es la diferenciación de todo para poder tener éxito tienes que ser diferente que tu competencia tienes que ser diferente que los que te rodean cosa bien importante rodearte de gente que está donde tú quieres llegar y que estuvo donde tú estás hoy en día entonces mucha gente tenemos amigos de toda la vida y dices ¿por qué no te juntas con tus amigos de la infancia? porque tal vez el proceso de la vida me llevó a estar en diferentes situaciones pero en lo particular yo comparto que para mí es muy importante estar con gente que admiras gente que está en tu equipo de trabajo parte de los éxitos que ha tenido la empresa de nosotros es contratar gente mejor que yo pensar que yo soy el mejor en esta oficina y por eso existe pues fuera estar en el precipicio del fracaso este negocio creció en el momento que contraté gente mejor que yo más inteligente que yo más entusiasma que yo con una determinación de que quiero llegar ahí parte de lo que a mí me apasiona es demostrarle a la gente lo que es capaz y a veces a nosotros a todo el ser humano nos da como que miedo nuestra propia luz preferimos ir caminando tras la sombra de alguien pero nuestra propia luz es este da tanto miedo porque como aluzas todo un camino que no conoces pero ayer o antier estaba viendo una película del astronauta este mexicano que el primer mexicano que fue la luna está buenísima la película y platicando él mandó una carta a la NASA que durante 12 años año tras año me ha dado una carta para que lo aceptara y no la aceptaban y él pensaba que la principal razón por la que lo aceptara era porque era un indocumentado y en realidad había sido un indocumentado que había llegado a California a la industria alimenticia empezó a lavar trastes fue al campo a la pizca del tomate o no sé qué era de las uvas y era muy inteligente con los números va a la escuela y dice yo quiero ir a la luna decía a su maestra pues no vas a ir a la luna porque una eres indocumentado para entrar a la NASA entonces él menciona que un primo indocumentado le dice no hay nadie dice ¿por qué no me aceptará la NASA? y le dice a su primo que raro porque estoy seguro que no hay nadie mejor y más preparado para llegar a la luna que un indocumentado le dice ¿por qué dices eso? porque el indocumentado es el único ser humano que va a un lugar que no conoce y lo va a conquistar era un astronauta eso está increíble la historia está buenísima la película para que la veas qué interesante platícanos o dinos en dónde te podemos encontrar en redes sociales cómo te encontramos en Instagram en Facebook sí, claro me pueden encontrar como Johanna Martínez abogada Johanna con Y Y-O-A-N-A Martínez abogada ahí estoy a sus órdenes teléfono dirección de oficina dónde más te pueden encontrar en tus redes sociales sí, ahí viene el teléfono y la página por si también quieren mandar un correo y ahí están todos los datos perfecto Johanna muchísimas gracias por darnos estos tips de abogacía cómo fue que emprendiste tu negocio cómo fue creciendo toda la historia de Johanna interesante para toda la comunidad de jóvenes que nos sigue y quieren emprender y que están en el negocio de la abogacía te lo agradezco en palabra de toda la comunidad que tenemos aquí el equipo de nosotros que te hizo la invitación para estar aquí con nosotros no, qué amables al contrario agradezco muchísimo la invitación a todos para mí fue un honor esta invitación y me encantó estar con ustedes perfecto amigos este fue un episodio más de negocios de de veras les encargo ahí las estrellitas en YouTube y en Spotify para seguir creciendo con la comunidad esta fue una entrevista súper buena para que no cometamos errores en el futuro sigan a Johanna Martínez abogada hasta luego